¡Cállate! Ya te expones al dolor Y de a poco y con valor Logras crecer Y como libre el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar Que en cada página el amor Nos convierte en lucha, amor Y descubres lo común No hay un rebe como tú No hay fracasos Los que atiezan por amor Pero tú tienes la fe Y eso es todo No te callas Que vivir es aprender Y no hay nada que temer Sigue sentir Y como libre el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar Que en cada página el amor Nos convierte en lucha, amor Y descubres lo común Y no hay un rebe como tú Que hay fracasos y maldad 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 Que hay batallas que ganar Que hay fracasos y maldad 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 ¡Suscríbete al canal!